a esta su masterclass. Estamos ya a punto de iniciar. Queríamos darles unos dos, tres minutitos. Por acá veo también que hay gente de San Luis. Muchas felicidades por conectarse. Vamos a ser súper puntuales porque no queremos desperdiciar tiempo porque la información que les traemos de verdad que es sumamente valiosa. Entonces voy a dejarles la sala con la anfitriona de la sala para que les dé los primeros detalles. Bienvenidos a todos. Estamos ahorita queriendo transmitir esto que hoy vamos a compartir contigo en nuestra página Facebook A Tu Manera. Entonces, Claude Hernández está haciendo los movimientos de tecnología necesarios. Si nos dan, tú nos das luz verde, Claude. Tú nos dices cuando ya estemos en Facebook. ¿Listos? Ya. Es que tuvimos un punto de detalle con compartir la plática en la página, pero bueno, voy a tratar de hacer un proceso de la sesión porque sí es un proceso de la sesión. Me inquietan. Ok. ¿Vamos a comenzar, pues? Comentamos. Bien, ya les saludaron por ahí, pero las dietas no funcionan. Las dietas milagrosas definitivamente no funcionan. Y se los dice alguien que ha sido, bueno, una... Ahora sí que es luchadora con las dietas. Toda mi vida he batallado con el peso. He estado una y otra y otra. Y definitivamente yo puedo decir con toda seguridad que no funcionan. Hace algún tiempo se acercó a mí una querida amiga y me platicó de un sistema que en una comunidad estaban usando. Y me dijo, Claudia, este es un sistema que debemos de probar. Y yo dije, no, porque yo ya lo intenté todo. Y seguramente aquí haya gente que también como yo, diga, ya lo intenté todo, yo ya me quedo como la garrita. Algo que definitivamente no deseo para nadie. Porque ¿quién de aquí no ha batallado con coger ropa? ¿Quién de aquí no ha batallado con que ya se está cansando porque los kilos pesan, molestan? Y desafortunadamente nuestro país México está en primer lugar de obesidad infantil. Somos el segundo lugar en obesidad en adultos. Y el único país que nos gana, ¿quién creen que es? Nuestro vecino del norte. Y somos así los mexicanos tan capaces de que les queremos ganar a ellos, ¿no? Nosotros ahorita tenemos una oportunidad de conocer un sistema que ya fue probado y que realmente, cuando a mí me lo platicaron, yo, como le digo, dije, no, esto no es para mí. Pero cuando ya ahora que veo resultados, tiempo después, en algunas personas que ya lo hicieron, y que yo en su momento dije, ah, caray, no, las veo ahora y digo, pero ¿cómo? Esa persona, yo la veía gorda, yo que estoy gorda, la veía gorda, yo ahorita ya está más ligada que yo, ¿cómo es posible? Entonces, platicando con estas personas de la comunidad, comentamos que esto no puede quedarse solamente en una comunidad donde se transmite de boca a boca esta información. Hay que sacarla para que más personas en México sepan que si hay una oportunidad para nosotras que buscamos salud, sobre todo, bienestar, para que tengamos una vida saludable. Yo soy Claudia Hernández, yo soy ingeniero en sistemas, nada que ver con salud y con bienestar, pero sí, todo que ver con las dietas fracasadas, ¿sí? Entonces, platicando con ellas, dije, vamos a sacarla a todo el mundo, y por eso crearon esta Masterclass, que vamos a comenzar a dar, de hecho yo no la voy a dar, la van a dar las expertas, las que saben totalmente de eso. Tenemos tres expertas que van a trabajar ahorita con ustedes. Una de ellas es Beidy, ella es químico, es licenciada en química clínica, y ella nos va a hablar de cómo el peso está, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué no adelgazamos? También vamos a hablar con Pamela Ibarra, que es licenciada en psicología, y bueno, ella nos va a decir cómo nuestras emociones y nuestra mente interfieren en nuestro peso, ¿sí? Porque algo que me pasaba a mí, es de que en algún momento de mi vida, bajé a algunos cilipos, ya me veía un poco delgada, pero mi mente me seguía diciendo, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda, y qué hizo mi mente, me volvió a traer a la gordura. Entonces, también vamos a hablar con nuestra amiga, Cintia González, que es licenciada en nutrición, y ellas tres forman un conjunto de experiencias que nos traen este sistema que, vaya, es algo integral. Vamos a ver por qué las dietas no nos funcionan, por qué no me funcionaron a mí, por qué no se funcionaron a ti, y lo que sí te puede funcionar, porque ya está probadísimo, ¿sí? Te voy a dejar aquí con ellas, pero no me voy antes de recordarte que te quedas hasta el final, porque en esta chica nos traen una sorpresota maravillosa al final. Aquí yo las dejo. ¿Odio? Ok. Muchas gracias, muchas gracias, Clau. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Sveidy López Huesca, y quiero preguntarte, ¿cuántas veces te ha pasado que inicias una dieta y la terminas antes de tiempo? Porque nos cuesta trabajo hacer cambio de hábitos. Eso es lo que a mí me pasaba. Y quiero decirte que un evento familiar hizo que mirara hacia mí. y vi al empezar a hacer una conciencia y hacerme estudios, me estaba enfermando lentamente. Me dio mucho miedo. Yo no quería vivir enferma el resto de mis días y decidí tomar acción con estos cambios de hábitos. Aquí te presento mi antes y mi ahora. Me siento muy feliz con los resultados y quiero compartírtelos, porque cuando yo comprendí esto, todo cambió para mí. Vamos a ver. Quiero platicarte que un equipo de científicos realizó un recuento de las células que componen el cuerpo humano y se encontraron con que 36 billones de células forman parte del cuerpo de un hombre adulto y 28 billones forman parte del cuerpo de una mujer adulta y 17 billones el cuerpo de un niño de 10 años. Estas células están distribuidas por todo nuestro cuerpo y están especializadas. ¿Cómo funcionan estas células en nuestro cuerpo? Te platico que aquí está la célula. La célula es la que hace todo el trabajo que tú realizas. La célula está compuesta por organelos y por una membrana celular. Es esta línea cafecita que ven aquí y acá te la presento de una forma ampliada microscópicamente. Está formada por proteínas de membrana, proteínas periféricas, tiene receptores de membrana y vamos a ver aquí una capa, una bicapa de fosfolípidos. Es externa y una interna. Esta membrana es muy importante porque es la que permite que penetren sustancias nutritivas a la célula y salgan ya las proteínas y todas las sustancias bioquímicas que necesita nuestro cuerpo para funcionar correctamente. vamos a ver qué es lo que sucede con estas células en nuestro cuerpo. Este es un cuerpo humano, ¿sí? Y el cuerpo humano está compuesto por sistemas, ¿sí? Por sistemas. Estos sistemas están compuestos por órganos y estos órganos por tejidos. los tejidos por células, las células por organelos. Estos organelos están compuestos a su vez por macromoléculas y las macromoléculas por moléculas hasta llegar al átomo y adentro del átomo, ¿qué tenemos? Protones, neutrones, neutrones, tenemos también quarks, que es donde está la energía moviéndose. Tú has oído hablar del metabolismo, del metabolismo de las proteínas, de las grasas, de los carbohidratos, de esos macronutrientes. ¿Sabes cuál es la finalidad de un proceso metabólico? Producir energía. ¿Y de dónde le damos la materia prima a nuestro cuerpo para que produzca energía? Pues de lo que comemos, de lo que comemos. Si tú no te alimentas correctamente, no le vas a dar a tu cuerpo la materia prima para que produzca esa energía. Quiero que veas esta lámina. Tú te identificas con algunas de estas selecciones diarias de un estilo de vida. Bebes café a diario, comes cinco porciones de frutas y verduras al día, consumes 30 gramos de fibra dietética al día, incluyes proteínas en cada comida, consumes pescado tres veces por semana, bebes entre uno y 1.5 litros de agua natural al día mínimo, comes a menudo comida industrializada o la que le llamamos comida chatarra, duermes de siete a nueve horas seguidas por noche, te estresas demasiado, ¿eres activo físicamente de manera regular? Haces ejercicio o ¿vives en una zona contaminada? ¿eres fumador recurrente? Platícame aquí en el chat ¿cuál de estas elecciones diarias se identifican contigo? Porque cuando nos enfermamos decimos ¿por qué yo? Y tenemos que mirar a ese estilo de vida que nosotros estamos llevando, ¿sí? Vamos a ver ¿sí? ¿ok? Para que tú lleves un estilo de vida correcto, ¿sí? Un estilo de vida philosophy ¿qué es philosophy? Una filosofía del bienestar y esto se conjuga en cuatro rutinas de belleza diaria ¿por qué le llamamos de belleza diaria? Porque tú cumples con estos cuatro pilares y vas a estar bien de tu cuerpo bien de tu mente y si tú estás bien por dentro se va a reflejar por fuera en tu piel ¿cuántas veces nos encontramos a un amigo que no vemos desde hace años y lo vemos pálido demacrado y decimos oye ¿qué le pasará? Lo vi muy mal muy demacrado se nota en nuestra piel cómo estamos por dentro ¿sí? Entonces estos factores son la buena nutrición actividad física ¿sí? Es también cómo te relacionas con los demás y cómo duermes Ahora con respecto a la nutrición ¿qué necesita tu cuerpo para funcionar? No necesita cosas que tú no conozcas necesita carbohidratos proteínas y grasa que son macronutrientes y un macronutriente bien importante que no te aporta ni vitaminas ni minerales ni nada de eso pero está conformando el del 75 al 85% de nuestro cuerpo y es el agua además de micronutrientes y esto va a ser que funcionen las aspas de ese ventilador en conjunto ahora hablando del macronutriente agua ¿qué pasa si no te hidratas lo suficiente? ¿te ha pasado que de repente tú sientes dolor de cabeza fatiga pérdida del apetito vértigo y dices ¿de qué me voy a enfermar? me siento muy mal no lo que sucede es que tú estás deshidratado más o menos en una escala de un 1% a un 2% y eso se corrige tomando agua porque no estás tomando agua natural de manera continua ahora nosotros generalmente detectamos un proceso de deshidratación cuando ya estamos en un 3% que es cuando disminuye nuestra fuerza nuestra resistencia y nos sentimos malísimos es cuando reaccionamos y decimos me estoy deshidratando y en un clima cálido puede sudar varios litros de agua y más en esta primavera entonces cuida tu hidratación para que puedas estar con un equilibrio hídrico yo quiero decirte algo escriben aquí en el chat esto que yo te estoy diciendo te está aportando valor te está aportando valor esto que te estoy diciendo a ver qué opinan qué opinan de esto que les estoy diciendo a ver quiero verlos les aporta valor están aquí si están poniendo atención sí excelente muy bien muy bien qué bueno que les está aportando valor ok vamos a ver qué tenemos por aquí bueno yo quiero preguntarte otra cosa alguna vez intentaste realizar algún régimen alimenticio que te hizo sentir mal a ver contésteme a quién como yo le ha pasado eso sí Mica dice que sí a quién más Cintia también Moni también a quién más sí les ha pasado qué a ver a ver qué más qué más podemos preguntar por aquí cuántas veces intentaste empezar a hacer ejercicio y lo terminaste postergando como yo les platico que tengo un gimnasio en frente de mi casa y pasó mucho tiempo para que yo me animara a asistir al gimnasio hoy hoy estoy como una alumna muy puntual y estoy encantada con los resultados aquí me están diciendo que muchas veces les ha pasado sí a muchos nos pasa eso y ahora yo quiero que me digan qué piensas cuando escuchas la palabra dieta les confieso algo yo me apanicaba yo decía ay no ya me van a empezar a mandar a comer cosas que no quiero me van a quitar de lo que me gusta y me asustaba me bloqueaba y no continuaba con el cambio de hábitos a ver a quién le pasa eso a quién le ha pasado que le asusta las dietas escuchar la palabra dieta quiero leerlos a ver si les pasa bueno yo quiero comentarte algo que veas esa diferencia cuando nosotros escuchamos la palabra dieta entérate que es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos viene del griego diaita que significa modo de vida entonces la dieta es el resultado de un hábito y constituye una forma de vivir te ha pasado que cuando vas al súper a comprar tu despensa luego ni lista necesitas hacer porque ya sabes lo que compras cada semana o cada 15 días o cada 3 semanas ya lo sabes porque comemos por hábito entonces cuando enfermamos los médicos los nutriólogos nos cambian a nos mandan a modificar esa dieta simplemente la modificamos para poder salir de ese padecimiento que tenemos debe de quedarte muy claro que tu dieta debe de ser una dieta nutritiva porque no es lo mismo alimentarse que nutrirse que es nutrirse es el proceso biológico por el cual nuestro organismo obtiene los nutrientes para su correcto funcionamiento y alimentarse es la acción de ingerir alimentos para saciar el hambre nada más pero no te estás nutriendo en esa dieta tú debes de tener alimentos que tengan una alta densidad nutricional eso lo tienes que tener muy en cuenta ¿sí? y tu plato debe quedar de esta manera organizado de esta manera un plato sano ¿sí? ¿has escuchado hablar sobre la triada para la pérdida de grasa ¿sí? ¿cuántas veces hemos querido perder grasa sin tener resultados? te platico ¿por qué hay que llevar un déficit calórico? suficiente proteína y entrenamiento de fuerza ese déficit calórico te lo va a dar el consumir esa dieta rica en proteína rica en fibra en carbohidratos compuestos con grasas buenas y esto va a hacer que tú tengas esa formación de músculo y empiezas a tener pérdida de peso ¿pero qué crees? me falta algo más la suplementación ¿por qué? resulta que en los últimos años mucho hemos escuchado hablar del calentamiento global y del empobrecimiento de las tierras la disminución de nutrientes ¿qué va a pasar con la disminución de nutrientes en nuestras frutas y verduras? pues va a aportar a nuestro cuerpo menos componentes de los que necesita para poder defenderse contra las enfermedades crónicas ¿cuáles son esas enfermedades crónico-degenerativas? diabetes hipertensión artritis y bueno infinidad de enfermedades que tenemos por ahí estas enfermedades se están presentando por esa alimentación deficiente que tenemos mira esta tabla de nutricional vemos aquí que un brócoli ¿sí? 100 gramos de brócoli antes tenía en 1975 103 miligramos de calcio en 1997 bajó a 48 miligramos y en el 2010 bajó a 47 miligramos es una prueba clarísima de cómo ha ido a través de las generaciones disminuyendo los nutrientes porque el calentamiento global lo que ha hecho es aumentar el dióxido de carbono en nuestro planeta y esto está teniendo un impacto en los vegetales ¿sí? en las frutas verduras disminuyendo su aporte nutricional aporte aparte de la explotación de la tierra ¿sí? ahora bien desde hace un buen tiempo por ejemplo en el 2020 la revista Forbes sacó un artículo muy interesante que habla sobre los suplementos alimenticios que debemos de consumirlos entonces la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos y Alimentos ANAISA sus siglas ANAISA hizo un llamado a la población mexicana para fortalecer su nutrición a través de productos que sí tengan un respaldo científico y un apego legal para que puedas tener un plato bien completo en nutrientes apoyado por la suplementación ¿sí? esto esto es de mucha importancia para los mexicanos porque ya no queda en un tabú antes era así como que no hasta llegaban a decir los suplementos no actúan para nada no sirven para nada simplemente come tus frutas y verduras no estamos en la era de la suplementación para poder darle ese aporte completo a nuestros alimentos para que podamos tener bien nuestras funciones ahora te voy a hablar de los beneficios de la actividad física si tú no te ejercitas vas a tener consecuencias fatales para tu cuerpo y si te ejercitas vas a mejorar la masa muscular la densidad ósea salud cardiovascular calidad del sueño rendimiento cognitivo y bienestar mental felicidad salud de la piel cuántas veces hemos escuchado a personas que tienen problemas de cardiopatía isquémica hipertensión dérame cerebral diabetes ciertos tipos de cáncer depresión sobrepeso y esto lo vemos como normal que ocurra en la vejez y no es así tú puedes construir desde ahorita y aunque tengas una seas un adulto mayor tú puedes construir tu salud tu futuro sí porque la salud es el nuevo patrimonio y la actividad física te va a ayudar muchísimo con esto sí ahora bien cuántas horas de sueño es óptimo el sueño es esencial para la salud el número que horas de horas que horas que hay que dormir es individual por ejemplo un niño requiere dormir nueve horas un adolescente requiere dormir ocho horas y un adulto requiere dormir siete horas como te lo muestra la siguiente lámina más vamos a ver aquí está algunas personas parecen sobrellevarme con el sueño otras no tanto y yo aquí te muestro esta gráfica del déficit de sueño cuando tú tienes déficit de sueño nosotros tenemos unas hormonas que regulan nuestra el apetito cuando se aumentan los niveles de grelina nos da mucho apetito y entonces surge luego cuando comemos aparece la leptina una hormona que lo que hace es que baja los niveles que sucede cuando tú no duermes que se aumentan los niveles de grelina y bajan los de leptina entonces que pasa te mantienes comiendo por eso cuando una persona se desvela la ven que come mucho tiende a comer mucho porque estas dos hormonas se le salen de control comen más producen más calorías y eso va a llevar a más grasa un déficit de sueño también te va a hacer que pierdas el autocontrol para comer igual más calorías más grasa te va a dar fatiga vas a estar cansado agotado sin energía se acuerdan de la energía que la necesitamos si a través de los nutrientes y del del cansancio pues del descanso bueno pues vas a tener fatiga por lo tanto no vas a tener nada de ganas de hacer actividad física por lo tanto vas a tener más grasa y menos músculo y hormonas tan importantes como la la testosterona antecesor este antecesores de la insulina la hormona del crecimiento van a estar abajo y que crees el cortisol que ese por naturaleza debe de estar arriba durante el día para mantenernos alerta que va a pasar que el cortisol se va a mantener activo hasta por la noche elevado no vas a descansar y que cuál es la consecuencia menos músculo tu sistema inmune se va a venir abajo y va a haber una infinidad de alteraciones en tu cuerpo si vamos a ver qué más hay aquí qué más te tengo que decir beneficios del sueño una buena noche de sueño es tan importante para su salud como comer sano hacer ejercicio vas a mejorar tus habilidades de resolución de problemas vas a pensar mejor vas a tener memoria de largo plazo te va a decir oye qué bárbaro ya no me acordaba de eso y tú te acuerdas qué memoria vas a tener una atención sostenida cuando te hablen no vas a estar dispersa disperso pero en cambio la falta de sueño va a aumentar peso te va a dar obesidad enfermedades crónico degenerativas como la diabetes enfermedades cardíacas accidentes cerebrovasculares también vas a tener depresión deterioro de la función inmunitaria rendimiento deficiente y deterioro de la microbiota intestinal que es nuestro segundo cerebro tan importante para mantener el sistema inmune en buen funcionamiento para que tengas esa producción de sustancias como la serotonina que te mantiene feliz ahora yo te quiero hacer un comentario la cuando tú vas al súper vas a vas a hacer 8020 tu compra y para esto tenemos a cintia gonzález que te va a explicar hola hola cómo estamos cómo vamos cómo vamos quiero leerlos en el chat sí o no esta información es de muchísimo valor de repente hay cosas que ya medio sabíamos o fingíamos que sabíamos pero no le tomamos la conciencia necesaria para llevarlo a cabo en nuestras vidas no de pronto la parte del sueño nos gusta dormirnos tarde y levantarnos temprano y eso al final de cuentas también va a tener una repercusión en nuestro cuerpo bueno pues así como como les comentaba es baby pues yo les voy a platicar un poquito acerca de cómo leer las etiquetas en alimentos industrializados si alguien está cerca de su alacena le voy a dar 15 15 segundos para que corra y agarre algún alimento la caja del cereal la cajeta si tienen ahí un kilo de harina agarren el kilo de harina algo que traiga una etiqueta nutrimental para que ustedes puedan hacer esta comparativa y también vayan entendiendo cómo pueden leer ustedes sus propias etiquetas entonces en lo que corren y van por estos productos o estos alimentos quiero hacerles unas breves preguntas y quiero verlos bien participativos en el chat quiero que estas preguntas no se queden al aire quiero que de verdad me las contesten ¿vale? cuando vas al súper ¿qué es lo primero en lo que te fijas? te fijas en el precio te fijas en si la el el empaque es bonito te fijas si dice light si dice cero si dice no sé que es un alimento orgánico ok por acá no sé quién sea ipad pero ella por ejemplo dice que el precio Dalila también dice que el precio que esté bonito que sea atractivo visualmente por supuesto precio y marcas reconocidas porque a veces decimos no pues si es de tal marca quiere decir que es buenísimo ¿no? pero bueno la segunda pregunta que tengo para ustedes es ¿consideras importante saber interpretar las etiquetas nutrimentales? ¿ustedes creen que es importante o es irrelevante para sus vidas? Dalila dice que sí muy bien Betsy Moni Bere muy bien para saber cómo ok perfecto pues bueno te voy a empezar a contar ya tienes que tener ahí tu tu alimento ok te voy a empezar a contar primero qué es una etiqueta nutrimental bueno la etiqueta nutrimental nos va a proporcionar toda la información necesaria sobre el alimento que vamos a adquirir que engloba esta parte pues bueno la cantidad de kilocalorías tanto del producto completo como por porción también los gramos de lo que son los macronutrimentos en este caso las proteínas las grasas e hidratos de carbono también la cantidad de micronutrimentos que vienen siendo vitaminas y minerales y la lista de ingredientes que lo conforman adicional a los ingredientes pónganme en el chat si alguno de ustedes tienen su en su alimento una leyenda que dice contiene gluten puede contener nueces puede contener cacahuates porque es importante que esto lo mencionen en este caso los distribuidores pues bueno porque existen muchas personas que tienen alergias y aunque el alimento en especial no tenga ese ingrediente pero se haya realizado en la misma fábrica que otros alimentos que si contengan ese ingrediente es necesario colocarlo dentro de la etiqueta es algo súper importante ustedes ya sabían esto ya lo tenían consciente ya sabían que eso decían las etiquetas o se lo habían preguntado por lo menos ok bueno perfecto déjenme decirles que lo que nos rige aquí en México no es lo mismo que rige a Perú no es lo mismo que rige a Argentina aquí nos va a regir lo que es la COFEPRIS y también la Secretaría de la Salud ¿vale? ¿esto qué quiere decir? que se supone que todos los alimentos industrializados deben de estar etiquetados si no es de la misma manera sí con la misma estructura ahora vamos a entrar en materia el contenido energético es lo primerito que debe de aparecer en tu etiquetado si no aparece eso primero en la parte de atrás tache está mal mal etiquetado ¿no? en esta sección se muestra cuántas kilocalorías se tiene por envase el envase yo no tengo ninguno por aquí pero el envase es este completo ¿ok? ahora también nos va a indicar a cuántos gramos equivale cada porción porque esta etiqueta nutrimental no es de todo el producto va a ser específicamente por porción ¿y de cuánto es la porción aproximadamente? normalmente se ocupa el promedio de 100 gramos ¿qué quiere decir? en el ejemplo que yo te coloqué del lado derecho es un kilo de harina y ahí te dice que el tamaño de la porción es de 100 gramos entonces dice que contiene 10 porciones por envase lo cual significa que en total es un kilo de harina ¿vale? el contenido energético te lo va a decir tanto en kilojoules como en kilocalorías ¿de qué me sirve saber esto Cintia? bueno pues cuando vayas al súper la próxima vez y veas la tabla nutrimental y digas ¡ay! son poquitas kilocalorías fíjate cuántas porciones tiene el envase y tú haz tus cuentas ¿no? entonces en este caso lo que nos está indicando aquí si nosotros consumiéramos el kilo completo de harina tendríamos que multiplicar los gramos de proteína por 10 las grasas de proteína por 10 la grasa saturada por 10 ¿me explico? ¿quedó claro esa parte? muy bien ahora la cantidad de macronutrimentos van a venir representados en gramos como te comentábamos hace unos momentos es indispensable son nuestra fuente de energía lo que son las proteínas las grasas los hidratos de carbono o carbohidratos y también lo que vienen siendo los azúcares ¿ok? pero ojo aquí primera alerta primera súper alerta tienes que checar cuántos azúcares añadidos tiene ¿alguien sabe qué significa esto de azúcares añadidos? ¿alguien lo sabe? ok un alimento por sí solo en su composición puede que ya tenga hidratos de carbono sin embargo como es un alimento procesado las empresas la industria ¿qué es lo que hace? también les aumenta azúcares azúcares que no tienen alimento pero para que pueda llegar en perfectas condiciones al anaquel tienen que agregárselos y en esto lo podemos ver perfectamente en galletas en dulces en refrescos ¿vale? entonces hay que tener mucho cuidado porque de por sí si el alimento ya tenía azúcar ahora imagínate le están aumentando más gramos de azúcar la cantidad de fibra dietética esto también es súper importante porque desafortunadamente como les comentaba Sveiri en un principio es muy raro que exista una persona que le dé la vida para que todos los días se coma sus cinco porciones de frutas y sus cinco porciones de verduras que sean de todos los colores verdes frutos rojos blanco etcétera entonces en esta cuestión los alimentos industrializados también tienen de repente fibra dietética nosotros deberíamos de consumir entre 25 y 30 gramos de fibra al día sin embargo pues bueno desafortunadamente estamos entre los 16, 18 o a veces hasta menos la cantidad de sodio también es sumamente importante porque puede ser un factor determinante para que desarrollemos enfermedades a largo plazo a veces hay alimentos que se echan los 200 miligramos de sodio al día que deberíamos de consumir en un solo envase entonces hay que tener muchísimo cuidado con cuánto sodio trae el alimento que estamos consumiendo y también por supuesto después de la era industrial empezaron a haber ciertas deficiencias nutricionales en la población y qué fue lo que sucedió pues bueno la industria alimentaria empezó a adicionar los productos industrializados con lo que vienen siendo vitaminas y minerales van a leer en algunas etiquetas por ejemplo en esta harina dice algo como fortificado si no mal recuerdo o adicionado entonces eso es lo que significa que le van a agregar vitaminas en este caso estamos viendo la vitamina B1 B2 el ácido fólico el hierro el zinc ahora ya vieron que arriba de de los numeritos hay un un porcentaje y unas iniciales que dicen IDR alguien sabe qué significa eso a ver pónganme en el chat ay muy bien María Esther ahí tiene creo que es una sopa algo así muy bien ahí está viendo ya sus porciones excelente bueno pues como nadie sabe qué es el IDR les voy a contar el IDR es la ingestión diaria recomendada de acuerdo a la OMS todos deberíamos de consumir cierta cantidad de vitaminas y minerales entonces esto que nos marca aquí es el porcentaje aproximado que a lo que equivaldría en este caso lo que viene siendo la vitamina o el mineral que fue adicionado ahora y qué hay de los ingredientes bueno los ingredientes se van a nombrar en orden el primer ingrediente va a ser el que más destaca en el alimento les comentaba en la mañana a las chicas con las que estamos armando la presentación que de repente vamos al súper y vemos algún producto que te dice mayor no como dice algo como su principal fuente es el cacao un ejemplo ¿no? y en realidad cuando te vas a los ingredientes lo que menos tiene es cacao o sea es también un tipo de publicidad engañosa para que tú lo veas en la portada y digas ah pues está a base de cacao ¿no? entonces quiere decir que es bueno ¿no? entonces los ingredientes en este caso el primer ingrediente que se menciona es harina de trigo lo que más predomina en este alimento es la harina de trigo después el sulfato ferroso en este caso el hierro y así sucesivamente ¿creen que saber esto es importante? ¿creen esto? ¿creen que es importante para su día a día? excelente Adriana dice que sí muy bien pero no se han quedado como con la duda de pura casualidad dicen ok gracias Sim ahora ya sé que el primer ingrediente que vea en una etiqueta va a ser lo que más predomina en el alimento pero ¿te gustaría saber qué ingredientes son dañinos para tu cuerpo? para que puedas elegir mejor ese alimento que vas a comprar en el súper excelente Moni muy bien dice que sí Mika también dice que sí ¿te gustaría saber más sobre los sellos de los alimentos industrializados? la verdad les voy a decir algo vayan a a buscar en Google terminando la la presentación alguna guía para el consumidor acerca de estos sellos y no la hay no la hay la única forma en la cual tú vas a poder saber con exactitud qué significan esos sellos por qué se los pusieron a qué alimentos va a ser si alguien que sabe te lo enseña no hay de otra ¿por qué? porque esto está regido por las normas oficiales mexicanas y para un simple mortal que no supo absolutamente nada de nutrición ni de este tipo de cosas es casi imposible que lo sepa interpretar entonces ¿te gustaría? ¿te gustaría que te lo impartiéramos? que también te lo enseñáramos? pues bueno te invito a que te quedes hasta el final para que sepas cómo identificarlos ¿vale? y pues nada ahora vamos con otra parte que a mí les juro que me emociona mucho porque en consulta en las personas que de repente se acercan porque quieren mantener su peso o quieren bajar de peso traen de repente por ahí unas cuestiones emocionales que aunque hagan la mejor dieta del mundo que aunque sean los más aplicados que aunque hagan ejercicio todos los días no logran bajar de peso ahora las voy a dejar con nuestra licenciada en psicología Pamela Ibarra para que les cuente qué es lo que está pasando en su cuerpo si ustedes se identifican con esto adelante Pamela justo lo que pasó exactamente lo que pasó con la banda de internet de Cintia ahorita es lo que pasa con nosotros aquí dice estoy aprendiendo qué clarísimo como lo explicó la licenciada química Sveide López Huesca está clarísimo oye vamos a tener el apoyo de la nutrióloga licenciada de nutrición Cintia González clarísimo pero a lo mejor algunas de ustedes les pasa lo que nos pasa a las mujeres a los seres humanos porque si lo sé aquí porque si ya lo había escuchado no avanzo porque no llego a mi peso sano bueno hoy yo como licenciada en psicología clínica voy a hablarte de eso pero no solo de este amor propio conexión emocional no solo desde la academia la teoría sino desde la vivencia te quiero platicar que también como tú yo como mujer tuve periodos en mi vida que me subía la báscula y me enojaba y decía ya no me voy a volver a subir la báscula ay no 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 porque peso medio kilo menos sí me he estado matando de hambre mira que si estoy comiendo mucha fruta mira que si cada vez que salgo a la calle me aseguro que si algo voy a comer son esos vasos con mango melón piña papaya plátano verás no sé por qué no bajo de peso o cada vez que me daba sed yo paraba a los jóvenes en los cruceros en los semáforos y decía ay dame ese jugo de naranja recién exprimido y si tienes con zanahoria mejor sí yo también estaba desinformada y sabes dejé de estarme preocupando por la báscula y me reconcilié con mi figura todos lo sabemos a lo mejor está pasando por tu mente no 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 pero que sea por favor algo que me nutre y que me deje asociada no me gusta que me estén matando de hambre no 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 ya sé me van a decir que coma todos los vegetales justo pasa algo ¿sabes? cuando me siento enojada me siento frustrada no supe poner límites en mi hogar me enojé con mi pareja o a lo mejor ahorita no tengo pareja ¿será que siento un vacío porque me faltan amigos? a lo mejor estás diciendo estoy frustrada estoy triste de hecho quiero encontrar un trabajo o quiero encontrar un espacio en una escuela he estado buscando donde yo pueda volver a estudiar hay estoy algo ahí hay que incluso usamos nuestro sobrepeso ¿sabes? como una forma como una herramienta para evitar inconscientemente la intimidad las emociones empezó desde que nacimos ¿sabes? cuando nacimos el primer alimento que obtuvimos fue la leche materna pero justo con la leche materna venía este abrazo esta mirada de nuestra madre este calor este cariño y fuimos asociando la alimentación con alegría con una mirada con un reconocimiento y ahora de adultos nos premiamos con la comida nos reconocemos con la comida incluso hay veces no sé si te has tocado cuando estás festejando algo que tú lograste vas hasta agarras una tortilla fría o un pan y dices me lo merezco y limpias el sartén ni tan siquiera calentaste la tortilla pero tú dices me lo merezco y vamos a ver esto qué hacemos con el alimento mitigamos el dolor lo utilizamos como una droga una muleta muleta emocional para distraer la tristeza para adormecer la angustia para ocultar ese enojo ese enfado ese hartazgo nos protegemos vamos a aprender vamos a aprender juntos qué gano manteniendo el sobrepeso porque sabes si lo has mantenido hay ganancias a lo mejor fuiste llamada o eres la preciosa gordita cachetona de la casa y no quieres dejar de ser eso no lo quieres dejar de ser para tu padre a lo mejor ahí hay una complicidad con tu padre no lo sabemos a lo mejor hay ahí algo que te cuesta dejar esos vínculos familiares vamos a ver porque esto es algo muy personal vamos a ver cómo cuidamos nuestras emociones incluso vamos a aprender juntos cómo el organismo físico se revela se revela lo que lo tenemos acostumbrado cuando empieza a ver cambios va a relinchar como un caballo que no quiere que lo ensilles y va a decir me duele la cabeza siento mareos y vamos a estar aquí contigo ajá ya te dejé pensando qué preguntas tienes a ver qué qué preguntas te surgieron porque esto como dice el padre de la medicina hipócrates no pretendas curar el cuerpo sin antes curar el alma aquí vamos a hablar todo holísticamente me pasé preguntas estoy desde la primera gustaría tener una guía personalizada para crear tu propio estilo de vida saludable a ver díganme te gustaría tener un acompañamiento para crear a tu manera tu propio estilo a ver díganme valdría la pena valdría la pena saber cuántos vasos de agua debes de tomar en el día para optimizar tu rendimiento y que te digan a ti o sea exactamente porque no es esto una receta para todos ya ven en inglés dice one size fits all como si uno nos quedara todos no aquí vamos a ver cuántos vasos de agua le corresponden a la victoria cuántos vasos de agua que corresponden a lucero a ver otra pregunta te gustaría elegir de manera más consciente desde el conocimiento los alimentos que compras en el súper y no gastar de más y no estar comprando algo que no es saludable y empezar por ti estarías dispuesta a trabajar a trabajar en ti para después impactar en la vida de tu familia exacto no estés ahorita pensando en esto que lo escuche esto el dedo para acá empezar por ti y vamos a contigo caminar hacia la cura vamos a dirigir tu cura tu salud y ya después tu familia tus hijos tus nietos tu pareja entonces solo entonces te dirán que les compartas este sistema bueno pues ahora los dejo con nuestra ingeniera en sistemas Claudia Hernández hola cómo vamos hasta ahorita cómo vamos me gustaría que preguntáramos un poco precisamente de lo que hablábamos respecto a este programa que alguna vez me presentaron y que yo dije no no es para mí porque yo tenía miedo no sabía si yo iba a poder creía que era como como muchas otras cosas que ya hay en la calle mucha gente que te promete resultados milagrosos yo dije ahí está como todo eso y después de que pasa el tiempo y dije ¿por qué no lo hice cuando me lo ofreció hace un tiempo? y esto mira yo del otro lado a quien no le gustaría tener esa transformación de decir ahorita estoy aquí de la gordita como le dije Pablo esa esa de la gordita cariñosa pero que no es tan dulce para nosotros escucharla a veces ¿no? y llegar un proceso un proceso que te va a llevar a eso que estabas buscando de una manera saludable de una manera guiada platícame baby porque ustedes me están enseñando muy bonito como es todo este proceso porque algo que me encantó es de que esto no es una dieta no es un no es un programa milagroso no te no me prometieron una transformación así entonces ya vas tómate esto y ya baja no esto es un proceso que va a ayudarte a que te inspire de vivir a cambio de tal manera que sea sostenible con el tiempo eso es algo que me encantó a ver todo lo que compone este sistema porque no nada más es una cosa son muchas cosas sí vamos a a explicar esto porque es un es un gran regalo para todo nuestro amable auditorio donde ellos van a poder estar viviendo viviendo y disfrutando este proceso que ofrece este programa de 21 días sí que donde van cada uno de ellos a tener a su alcance un sistema probado y accionable que funciona porque está debidamente probado con testimonios y todo este material lo vamos a poner en sus manos en una comunidad de apoyo donde vamos a estar asesorados y sostenidos por un equipo de profesionales y además entusiastas del bienestar que han vivido esta propia experiencia esto va acompañado este proceso de buenos hábitos va acompañado de la suplementación de alta calidad con respaldo científico ya lo vimos que es muy necesario por esos huecos nutricionales que tienen ahora nuestras frutas nuestras verduras nuestros vegetales tenemos también este sol ¿verdad? estos rayos solares que están con mayor intensidad actualmente tienen un impacto en la membrana celular ¿sí? donde al llegar y atravesar por no estar protegidos podemos sufrir una oxidación celular y además si llega al núcleo de la célula podemos tener alteraciones genéticas y luego vienen cáncer y padecimientos de ese tipo melanomas cáncer de piel y otras muchas enfermedades también el alto consumo de comida chatarra o de alimentos industrializados cuando no sabemos leer etiquetas que sucede toda esta alimentación nos va a provocar una inflamación celular y luego porque preferimos alimentos altamente hiperpalatables ¿verdad? con ese sabor dulce agradable pues nos vamos inclinamos la balanza más hacia los carbohidratos y dejamos de un lado la proteína y la proteína es muy importante para todos los procesos celulares que necesitamos llevar a cabo vamos a tener un seguimiento personalizado con cada uno ¿sí? de estas personas que van a tener ahí una sorpresa ¿sí? de un un seguimiento personalizado y también un un seguimiento a todo el equipo para que juntos los llevemos a el éxito de lo que ellos están buscando de esa pérdida de peso en qué condiciones está ese sobrepeso que tienen los vamos a acompañar con ese apoyo psicológico que va de la mano ¿verdad? para que puedas detectar las emociones que te están haciendo comer de esa manera y que te están sacando de tus hábitos y que luego no podemos detectar además de tener ese apoyo nutricional te imaginas que tú aprendas armar tu plato que no dependas de que te estén diga diciendo hoy te toca este menú mañana te toca este que te impongan qué debes de comer no tú vas a aprender a armar tu plato vas a aprender a comer y si estás en una fiesta o sales a comer con tu familia a un restaurante que sepas elegir los alimentos correctos para ese día para que tú te nutras no simplemente comas ¿sí? y bueno esto esto es lo que consta lo que tú vas a ir viviendo en estos 21 días pero ¿qué creen? yo tengo aquí una amiga que se emocionó tanto con todo esto y me decía es baby pero ¿cómo es posible que tenga todos estos beneficios el reto? yo me he topado con otros retos que no me ofrecen todo esto y para explicarte todos los beneficios tenemos a nuestra amiga Carmen Ballesteros Carmen adelante platícanos ¿qué nos tienes? Buenas noches buenas noches ¿cómo es? ¿me escuchan? ¿sí me escuchó? muy bien bueno me disculpa la cámara no me permite este muy bien miren ahorita de todo lo que les han platicado este dentro de nuestra vida cotidiana vamos a tener esos grandes beneficios en los cuales ese acompañamiento que es importante y quiero que aparte de ver esto que te vamos a compartir hagas un poquito una reflexión en qué sentido que trates de recordar un poquito cuánto has invertido en este tiempo en dinero en consultas en productos de un origen que ni siquiera conoces en asesorías que carecen de realmente escucharte de realmente orientarte ante esas emociones que hoy por hoy vivimos en esta vida acelerada y ajetreada del diario vivir que tus acciones como trabajadora como madre como compañera como amiga tú requieres sentirte bien y también es difícil en la parte en la que no tenemos algo que verdaderamente nos lleve a un bienestar y no en un largo plazo sino en un bienestar que yo pueda hoy tener en una inversión y no en un gasto que me permita tener ese equilibrio de salud yo soy terapeuta holístico en el lamento de columna vertebral este desafío también de salud yo lo tomé ya desde hace cuatro años en lo personal antes de la pandemia y hoy por hoy se lo recomiendo a los pacientes en los cuales normalmente que tenemos que tenemos dolores musculares que no tenemos una buena digestión que carecemos de masa muscular si esta situación lo vivo día a día con los pacientes estreñimiento ansiedad inflamación cuestiones hormonales y todo eso se derivan ¿sabes de qué? ¿de dónde nace todo esto? precisamente todo lo que nos acaban de compartir y todo eso se va a anclar en una sola cuestión lo que recibe mi estómago lo que elijo comer lo que mi microbiota procesa mi microbiota es como un jardín un jardín en el cual yo le abono ¿cómo le abono? le abono con un alimento elegido le abono con una emoción en la cual yo no digiero entonces todo eso me afecta vayas en un conjunto en el cual yo me sienta desganada abatida sin ganas y vaya ganando peso ¿sí? con el diario vivir y eso no me permite tener una energía entonces todos estos beneficios me gustaría que pensaras en una cantidad en tu mente que lo que tú has gastado hoy lo conviertas a una inversión a una inversión que te va a hacer que te va a hacer independientemente de la edad que tengas hoy a ser un adulto funcional si llegamos a los 70 80 años que lleguemos ahora sí que sostenidos por nuestro propio pie bañándonos nosotros mismos ¿sí? y caminando hacia la puerta y no que alguien nos esté empujando en una silla de ruedas por eso que el día de hoy te has dado esta oportunidad de escuchar una nueva forma de hacerlo porque también en esta parte de cómo alimentarnos mejor y cómo llevar un programa de bienestar se avanza en lo científico porque así como avanzan los celulares también nosotros en esta parte tenemos que avanzar y si eres madre mucho mejor ¿por qué? porque una madre sana, equilibrada y feliz podrá también tener un entorno de familia feliz y equilibrado entonces precisamente por esta paquete que te estamos ahorita otorgando que conozcas ¿podrías en el chat mencionar alguna cantidad en tu mente? que en este caso bueno aquí les vamos a otorgar una cantidad ¿sí? 2,350 dólares díganme ¿quién estaría dispuesto a invertir en este proceso esta cantidad? ¿alguien nos puede comentar ahí en el chat? ¿qué valor le darían a toda esta información que te hemos otorgado y al proceso desafiante que te vamos a acompañar por estos 21 días? ¿quién dice yo? ¿quién en este momento dice yo me quedo con los 2,350 dólares con todo este paquete genial? ¿quizás quisieras ver en pagos? a ver sus comentarios no se preocupen aquí todos podemos comentar no pasa nada ¿qué les parece la inversión? muy bien bueno supongo que esta cantidad les ha parecido algo impactante y lo entiendo porque a mí también me lo pareció cuando me lo presentaron más sin embargo les voy a comentar que tenemos ahorita una súper súper promoción para ustedes que se han dado este espacio que se han regalado este momento que han invertido este tiempo en ustedes para tener una mejor calidad de vida ¿sí? como cada una de nosotros como todas nuestras expertas que en forma personal hemos nosotros desarrollado este sistema y tenemos hoy por hoy esta salud equilibrada que estamos compartiendo con ustedes muy bien entonces levante la mano ¿quién le gustaría escuchar ahorita una promoción espectacular? que en estos momentos sea adecuada para cada uno de ustedes ¿a quién le gustaría recibirlo? muy bien pues miren aquí les tenemos este paquete que va dentro de todo lo que hoy van a recibir que acaba de compartir si no se es baby ¿sí? estos productos son científicamente ahora sí que probados no tienen organismos modificados son productos europeos que es lo que tienen la función en este acompañamiento de ahora sí que equilibrar esos vacíos nutricionales calmar esa ansiedad empezar a trabajar en esa inflamación que tienes y también en la parte emocional en esos momentos que en los procesos que hemos intentado bajar de peso no hemos podido si requiere el cuerpo que le des una ayuda entonces en estos momentos nosotros te vamos a incluir en este paquete lo que son dos proteínas de alto valor nutricional veganas con 24 gramos de proteína las cuales tú puedes utilizar en una sustitución en esta vida agitada ya sea de una cena o un desayuno o los dos a la vez en tu punto requieras los cuales son biodisponibles con organismos altamente ahora sí que farmacéuticamente checados y ahorita les hablaron en la parte de lo que es lo que contiene un producto entonces ahí nosotros ahorita les vamos a hacer esta súper promoción para ustedes por tan solo 207 dólares vas a tener todo el seguimiento y el acompañamiento y estos productos europeos que te van a ayudar en este proceso de los cuales vas a ir de la mano en ese bienestar que hoy buscas integrar para tu vida entonces ¿qué les parece? 207 dólares realmente tienen un ahorro excepcional si hacemos un cálculo promedio pues sería ahora sí que les digo menos de promedio 150 pesos que te los gastes en una comida inadecuada la verdad muchas de las veces nos pasa eso estoy corriendo estoy con la ansiedad me compro chocolate me compro una coca me compro un pan que eso también pues es pura contaminación entonces ¿qué tienes con esto? no solo vas a tener una asesoría personalizada vas a tener un producto de alto valor nutricional el cual te va a ayudar en este proceso que va a ayudarte a conservar masa muscular mejor respirar tu cabello tus uñas tu piel tu piel también se va a conservar ¿por qué? porque eso también es importante la energía la vitalidad para que en este proceso lo hagas dinámico sencillo práctico divertido porque nosotros no te estamos invitando a una dieta más de las que has probado a un producto que te contamine al contrario que tengas unos beneficios ¿cuáles beneficios? desde tu mente estado emocional físico y mental y que siembres esas bacterias y esa alimentación sana en tu estómago para que te florezca te empieces a desinflamar y pierdas medidas de peso ¿sí? este paquete te incluye todos los beneficios de los cuales hemos hablado hasta ahorita tus asesorías personales así que en este momento levanten su mano ¿quién le interesa este paquete? por favor aquí en el chat les podemos orientar ¿sí? pasamos a excelente muy bien ¿quién más? ¿quién más? dice yo ¿quién es en estos momentos? dice yo voy por mi salud invierto en mi salud recuerda haces ya un gasto en comidas inadecuadas vamos a hacer una inversión de salud preventiva vamos a que pierdas esas medidas que ganes tu masa muscular que equilibres tu salud muy bien Alondra excelente ¿quién más va a invertir en esa salud preventiva? diga yo diga yo porque créanmelo hemos gastado tanto en este tiempo que si hacemos la conversión esta inversión te va a dar más beneficios ¿quién le encantaría terminar con esa figura marcada? ¿sí? excelente Claudia perfecto bienvenida ¿sí? con esa figura marcada con ese cabello abundante con un estado de ánimo fabuloso que tengas energía para todas las actividades para bailar para hacer ejercicio para acompañar a tu hijo para ir y venir a esas escuelas en las cuales dejas un niño en la mañana dejas otro niño en la tarde tenemos este otro paquete el cual te incluye también y son reemplazos de comida una opción es lo que es el gusto por que sea un poco dulce y lo que es el gusto por algo saladito con una crema de champiñones excepcional deliciosa en las cuales cualquiera de las dos te puede funcionar para hacer un sustituto en una manera práctica y sencilla de una comida o una cena ¿sí? o un desayuno también complementario totalmente nutricional entonces esto también te va a apoyar para cuando andamos ya saben con esas prisas totalmente pero ya con este sistema y con este apoyo vamos a lograr en conjunto todas poder lograr ese objetivo de salud que tú necesitas pero en una manera totalmente integral y saludable y que lo termines tu atlética juvenil totalmente sana y este otro paquete el cual no te incluye en los primeros el antiinflamatorio que también es importante una exantansina que viene en el primero y en el segundo un omega que eso te ayuda mucho en el estado emocional y la inflamación este segundo únicamente te contiene lo que es la proteína de alto valor nutricional con 24 gramos por porción muy bien en estos momentos digan quién se va a ir con su primer paquete a quién le interesa el primero que lleva todo la integración para la salud óptima en cuestión también de desinflamación y lo que es la ansiedad yo normalmente es lo que le sugiero a los pacientes porque finalmente necesitamos algo que nos dé ahora sí que un soporte una ayuda como lo mencionaron hace rato los productos ya están contaminados y también la industria rápida de la comida y la industria farmacéutica te debilita mucho esa parte entonces es importante que hoy por hoy inviertas en esa salud para que evites a futuro lo que son diabetes y pretensión problemas hormonales atritis reumatoide tiroides sí dolores musculares siática la manera en que puedes adquirir estos productos es la siguiente puedes hacerlo por paypal en el cual ahí te da la posibilidad de tres mensualidades y la otra es visa o mastercard o pago en efectivo ya en el pago en efectivo también te acercarías con la persona que te invitó para que te diga el procedimiento y lo más fabuloso es que en estos momentos tienes totalmente el envío gratis muy bien entonces pues las esperamos en este momento sí también sirve para personas que por hipotiroidismo claro que sí todas las enfermedades nacen de una mala alimentación y emociones contenidas y tanta contaminación de químicos y ambientales que nuestro cuerpo recibe y que necesita herramientas funcionales que yo pueda aplicar día con día para erradicar y mejorar y también para las personas que tengan por aquí consecuencias de COVID también les ayuda ¿sí? esta asesoría también la vas a recibir más personalizada en cuanto te escribas a nuestro programa vas a tener una orientación más específica así que no tengas ningún pendiente por eso cualquier situación en la cual estés tú pasando se te va a dar la orientación necesaria y directa para que tú puedas si gustas en estos momentos ya tener tus consultas se empiezan a programar tu asesoría personalizada muy bien díganme ¿quién más se va a quedar con el primer paquete? diga yo vemos ese chat muy tranquilo recuerden que más nos gastamos en una coca que simplemente nos envenena en unas galletas que nos dicen partes por millón no hace proceso de daño al cuerpo pues sí pero si te comes 10 galletas en un día y en una sentada ya las partes por millón tanto como para ti o para tus hijos ya está ahora sí que dañándose a tu organismo ¿qué vamos a hacer? nuevas herramientas acuérdense que tenemos que tener un avance muy bien ahora les vamos a compartir el testimonio de nuestra compañera licenciada Perla Martínez licenciada en economía también que va a estar dentro de nuestras asesorías y finanzas en bienestar muchísimas gracias y bienvenidas aquí estamos para continuar con ustedes hasta luego muchas gracias Carmen buenas noches qué gusto compartir con ustedes mi testimonio ese peso que yo llegué a 92 kilos hace aproximadamente 4 años no conocía del sistema y empezamos a documentarnos y empezar a informarnos este peso pues obviamente no lo tuve de la noche a la mañana fueron años la parte más grave fue después de haber tenido a mis dos hijos ya no podía yo controlar la adicción a la azúcar no podía controlar la ansiedad por comer ya no era nada más alimentarme sino abusar de lo que comía ¿verdad? hasta comer hasta saciarme hasta llenar y puedo decirte que llegué a comer y podía seguir comiendo aunque ya me sintiera llena puedo decirte que cuando me daban esos ataques de ansiedad llegué a comerme un tamar frío llegué a meterme bocados de pan con leche para que pasara ¿verdad? pero para tener esa saciedad esa ansiedad que me entraba por comer era tan fuerte que yo no podía si estaba un paquete de galletas abierto hasta no verle el fin o si había un pastel hasta no verle el fin en un día o en unas horas y entonces mi mamá me regalaba básculas y básculas y yo ni por enterada yo seguía pensando que era normal empecé a tomarme fotografías estando hasta el final se juntaba un grupo de personas y yo hasta el final ya no quería espejos en mi casa porque ya no me quería ver y ya estaba en obesidad uno mi respiración era muy se sentía se escuchaba mi respiración empecé a tener un problema ahí con la presión arterial hinchazón en los pies estreñimiento dolores de cabeza situaciones que se me iban complicando en una edad joven todavía 40 años y cuando empiezo a documentarme cuando empiezo a entrar a informarme pues como no iba a subir de peso si lo único que comía eran carbohidratos y entonces fui entendiendo cuando yo era niña esta parte de los carbohidratos y proteínas no las conocíamos no era una información que tuviéramos tan a la mano ahora yo le explico a mi hija y ella va decidiendo las raciones y eso me da gusto porque esa información ella ya la tiene y eso es lo importante que podemos involucrar a nuestra familia quiero comentarte que con estas pláticas nos explicaba la licenciada química decía que se activa esa hormona grelina y nos da esa ansiedad ese es el efecto que teníamos esa ansiedad y la explicación o bueno la manera de apoyarnos a controlar eso yo lo noté cuando empecé a tomar la Smart Shake cuando yo empecé a consumirla que fue uno de las malteadas señalaba Carmen con un sabor pulzón me di cuenta que cada vez yo podía era un apoyo para mí podía ver las galletas y no terminármelas fue un gusto para mí poder ver un pastel y no comerlo y entonces empecé a darme cuenta que la ansiedad empezó a disminuir y pues esta es una sustancia que también contiene el AVA que es la proteína de AVA una de lo que está elaborada la Smart Shake que nos va dando la disminución de la ansiedad y bueno otra de las recomendaciones que nos dan aquí en el reto pues es que cuando cuando iniciamos pues esa parte de la ansiedad o de la grelina está muy activa y entonces nos recomiendan consumir cuatro almendras natural sin nada agregado solo cuatro y estar consumiendo agua esa importancia de tomar agua yo no la conocía y entonces bueno ya nos explicaron aquí que lo que va haciendo el agua es hacer el lavado y entonces la cantidad de grelina que se segregó disminuye y por lo tanto el apetito se controla fíjate toda esta información la fui aprendiendo aquí y entonces ha sido un cambio radical en mi vida y yo lo agradezco porque si no en este momento yo no sé cómo estaría en cuestión a mi salud o no sé cómo estaría en mi peso hoy quiero presentar a Adriana Aguilar es profesora en ballet folclórico y hoy nos va a compartir también su testimonio muchas gracias muchas gracias Perlita este buenas noches a todas ahí espero me escuchen bien este bueno pues yo estoy maravillada yo estoy enamorada con este sistema que así como Perla pues yo lo conocí hace unos años yo desde el 2016 empecé mi vida de sedentarismo dejé de bailar dejé de tener este ánimo por hacer cosas me dediqué cien por ciento a mi a mi trabajo y bueno escucho la este de este sistema hace dos años y yo pesaba ochenta y cinco kilos nunca me lo había imaginado porque yo decía que mi ropa me quedaba hasta que pues me vi en las fotos hasta que me vi en las fotos pues si me asusté si pensaba pues que me pasaba verdad por mi mente pero eran las emociones verdad era esa depresión que no quería ver este mi pareja pues no pues mi pareja me quería estoy con ella y así entonces era como que bueno todo está bien hasta que empecé a a pensar en mis pues genes hereditarios en mi familia y me quise empezar a cuidar pero sin apoyo sin apoyo sin unos conocimientos como los que nos enseñan aquí en el sistema cuando conozco Oriflame me cambió todo mi negocio tradicional empezó a crecer me volvieron a ofrecer dar clases de danza entonces en conjunto con el sistema yo me empecé a activar empecé a cuidar mi hidratación más yo ya tomaba agua simple pero con más conciencia empecé a cuidar más mi alimentación conforme nos enseñan el plato saludable empecé a hacer más actividad física a saber exactamente la actividad física que a mi cuerpo a mi edad y a mi peso le corresponde también empecé a cuidar más mis horas de sueño lo que nos decía la licenciada Sveiri es muy importante cuidar las horas de sueño y eso es lo que me llevó a en este momento pesar 69 kilos los estoy manteniendo voy por bajar un poco más y pues lo que más me ha gustado porque nos gusta que nos nos mimen que nos digan pues cosas bonitas ¿no? a quien no les gusta es que pues si me han dicho que me veo más joven digo yo tengo 37 años pero si me han dicho que me veo más joven que mi carita se ve más chiquita y pues he cambiado mi guardarropa y estoy súper feliz yo espero que te des la oportunidad de que con unos con esta filosofía de bienestar y este nuevo estilo de vida que vas a emprender te vas a sentir mejor y te vas a seguir enamorando de ti super Adriana me encanta todo lo que dijiste precisamente yo quiero hacer una acotación aquí porque esto que nos están preguntando no es no es una mitad más hablamos de eso es todo un sistema o sea vamos a invertir una cantidad una otra que nos va a llevar todo un proceso un acompañamiento cuánto nos sale la cita con el psicólogo para que nos vea todos nuestros problemas y nos ayude a llevar ese peso cuánto nos sale la nutrióloga y aparte los suplementos son importantes cuánto nos salen los suplementos los alimentos saludables dicen que eso no es caro bueno vamos a tener un acompañamiento por una financiera que es una persona que habla de finanzas y nos va a decir cómo cómo realmente estamos invirtiéndolo en el pasado ¿sí? o sea realmente si hacemos la cuenta de lo que estamos invirtiendo en este sistema con lo que gastamos ya y no tuvimos resultados realmente estaríamos o sea no podemos la verdad no podemos dejarlo pasar ¿sí? entonces también tener que saber si aquí quien la pregunta le hizo clic quien realmente se siente que conecta con todo esto o si tienes preguntas si tienes alguna duda de cómo va a funcionar esto pues aún adelante ¿no? Pam ¿me querías decir algo? estoy muy entusiasmada porque estoy segura Clau estoy segura Sveiris Cintia Perlita Diana todos los que estamos aquí Carmen que vamos con esta generación de más allá de la báscula reconcíliate con tu figura a tener más testimonios de los que ahorita te vamos a mostrar porque esto todavía tiene más historias ¿sabes? de mujeres que han venido como yo como tú viviendo esta transformación estaba viendo ahorita cuando decía Carmen los cálculos Claudia y decía esto no puede estar pasando ¿dónde se ha visto que tengan la asesoría personal de una nutrióloga de una licenciada química de una psicóloga de una experta en finanzas contigo ¿dónde se ha visto que tú vas a tener todo este acompañamiento pues prácticamente gratis me gustaría compartirles porque aquí en estas láminas creo que me quedé atrás ¿verdad? déjenme pasar rápido perdón tenemos tenemos unos bonos ¿sabes? tenemos unos bonos extra porque yo sé que has de creer tú que los acompañamientos son en grupo bueno pues aquí hay una gran diferencia para las primeras cinco personas que compren su paquete el acompañamiento es en una sesión individual una sesión individual con la licenciada química Sveide López Huesca una sesión individual con la licenciada de psicología clínica Pamela Ibarra su servidor y una sesión individual con la licenciada de nutrición Cynthia González entre todo esto serían 600 dólares pues va a ser gratis gratis este bonus extra es para aquellas personas que compren su paquete quiero asegurarme que ya está en cada uno de los grupos ya está la liga a ver me pueden decir si ya recibiste en el grupo en donde tú estás la liga para adquirir los paquetes porque ha de decir ay yo lo quiero que pasen la liga como lo tengo entonces vamos a dejar aquí unos segundos porque necesitas irte a tu grupo de whatsapp y checar en el grupo de whatsapp si ya tienes la liga es una liga para poder entrar y adquirir lo que a ti te conviene puede ser por un lado el set uno o puede ser el set dos si estás en el grupo de whatsapp poniendo atención en el set uno está la smart chocolate y smart chocolate son dos smart chocolate y en el set dos te haces de la sopa de hongos y te haces de el smart shake de chocolate está bien estamos en eso entonces todos ya tienen la liga en el grupo porque esto esto es solo para las cinco primeras personas que entren van a recibir gratis el envío o sea lo que tú hayas elegido el envío es gratis entonces asegúrate en tu whatsapp ahí entre ya estoy viendo actividad aquí córrele porque solamente es a los primeros cinco qué bárbaro no 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 bueno ya veo que todo el mundo está poniendo atención a sus grupos muy bien pues creo que vean historias de antes y después seguramente que hay personas conectadas de querétaro que conocen a raquel vean que impresionante su historia de antes y después así es la vida se transforma como decía como decía nuestros expositores nuestros expertos con más energía con menos ansiedad con mejor calidad de sueño vean nomás como puedes retomar en el momento que tú quieras esa mujer que está ahí puedes volver a empezar tú puedes volver a sentirte como nuestra licenciada química es baby lópez huesca que nos decía el arranque de esta masterclass yo tuve un asunto personal en la familia que me hizo voltear a ver a mí tú toma acción y no tienes que esperar que haya un momento de crisis de salud no tienes que estar gastando millones en medicinas tú no tienes por qué estar hospitalizada y puedes estar como norma como norma garcía feliz también haya vivido transformación o nuestra licenciada en economía se fijan que todas las expertas que hemos venido hablando hablamos desde la evidencia nosotras mismas esto no se queda solo en la academia esto es testimonio de vida living proof prueba viviente o como Dimas también que está en Monterrey Nuevo León que es mamá de un hijo que trabaja que ella vive con su mamá con su hijo y se va a la oficina y quiere regresar a su casa a tener energía con su hijo de ocho años y qué tal lo que nos platica nuestra maestra de danza folclórica qué tal Adriana Aguilar fanática de las playeras como nos decías Adriana ay esas playeras ya se me hacía que me tenía que deshacer de ellas son playeras Adriana recuérdame son playeras muy significativas para ti ¿por qué? pues es que soy aficionada del deporte de fútbol y aparte pues por mis estudios regionales de danza pues mis esas típicas regionales la verdad no las quería tirar y Oriflame y Oriflame y el sistema me las ha regresado cada una de nosotros tiene una historia y cada una tiene un significado especial y cada una de nosotros tiene una vida y esto esto es invaluable bienvenida en la planeación es invaluable porque en ningún lugar vas a tener un acompañamiento individual en la mayoría de las estrategias esperan que encajes en un paraguas predeterminado y no sabes aquí es a tu manera y vamos a escucharte y vamos a acompañarte y cada una va a seguir disfrutando de la vida porque esto no se trata de sufrir venimos a ser felices entonces bueno vamos a ver si ahorita dijimos que hasta las 11 59 pero vamos a ver si ahorita en vivo ya vemos a personas que vamos a guiarlas de manera individual en una sesión individual a ver precisamente una de las cosas que a mi me encantó de este sistema es precisamente ese acompañamiento porque cuantas de aquí han comenzado una dieta y así con muchas ganas y a la semana ya adiós fue porque porque se sintieron solas a lo mejor no se vieron cómo seguir necesitaban ese apoyo a veces hasta no esperamos una semana al otro día ya la estamos dejando y es la historia de mucha gente las personas que todavía están aquí en la sala están pensando seguramente yo creo que por ahí puede haber algunas dudas de cómo funciona de cómo va a ser si tienen dudas una vez aprovechen aquí están las expertas para que nos aclaren todo acuérdense esto no es una dieta es un sistema completo estamos pagando una parte ni pequeñita de todo lo que pagaríamos si lo hiciéramos por fuera y no tendríamos afuera el acompañamiento el sistema todo junto todo es integral y a veces precisamente nos falla porque queremos serlo solito queremos serlo solito y no tenemos ese acompañamiento esa fuerza ese grupo y atrás de nosotros alguien que nos esté ahí diciendo cómo va vamos a tener coaches aquí vamos a tener una persona que nos va a estar guiando en todo el proceso y si fallamos en algún momento pues nos va a ayudar a levantarnos y a levantarnos y a continuar es lo que me gusta este es el inicio de una nueva vida la demás otra cosa que me encanta es que no me están prometiendo que va a bajar 20 kilos ahorita si yo ya subí 20 kilos durante no sé cuántos años este es un proceso que por supuesto no me va a llevar 20 años pero sí es el inicio de todo ese proceso yo sé que después de los 21 días por lo que he visto yo voy a tener un resultado un resultado que no nada más voy a ver yo la parte de que lo voy a ver lo voy a sentir y lo van a ver muchas personas a mi alrededor porque ya se comprobó que así funciona entonces si tú todavía tienes dudas de cómo funciona el tema de qué hacer incluso si tienes dudas de los paquetes cuál elegir acércate con la persona que administra el chat la persona que te invitó aquí para que te resuelva las dudas y no por una duda tú vayas a perder de todo lo que hay aquí y tú no te pierdas por favor conceda el beneficio a este sistema date la oportunidad date esa oportunidad que ahorita a lo mejor tienes dudas pues avántate aviéntate Claudia Carlos ya adquirió el paquete y aquí está preguntando Magda Torres yo quiero el paquete 2 Magda acércate al grupo de Whatsapp en donde tú estás con la persona que te invitó felicidades Magda corre con la persona que te invitó exactamente Magda y Carlos dice Cintia González Carlos ya adquirió su paquete 1 nos quedan 3 personas claro nos quedan 3 personas a las que vamos a acompañar en una sección individual licenciada química licenciada de nutrición y licenciada de psicología felicidades dice Alondra wow pues entonces 3 3 más 2 ya están ocupados 3 más bravo tenemos hasta las 11.59 todos vamos a estar muy pendientes de nuestro grupo de Whatsapp acércate a la persona que te invitó acércate a este grupo de Whatsapp en donde estás ahí unida unido para mí yo quiero además antes de lo que estamos yo quiero darles las gracias a ustedes por haber abierto esto a más personas porque no se quedó nada más una pequeña comunidad que fue boca a boca ese mensaje sino que ahorita está abierto a más gente que realmente lo necesitamos o sea mucha gente necesita conocer que si hay un camino que si hay una forma y hay una forma tan no digo fácil pero sensible que si se puede hacer así ya sea que yo cocine mi comida ya sea que como en la calle ya sea que me cocine que encargue o sea se puede aplicar este sistema y es algo que me encanta así es así es ¿qué dicen? no y déjame comentar este Clau y Pame que además hay mucha desinformación sobre la educación nutricional no sabemos y nosotros hacemos luego los platillos pues desde el amor ¿verdad? para nuestra familia pero tenemos el desconocimiento de cómo armar ese plato cómo nutrir a nuestra familia sin contar calorías porque de eso se trata que comer saludable sin estar estresándome contando calorías como es a lo que los ponen en otras en otros procesos de baja de peso aquí no aquí como bien dices es a tu manera ¿qué te gusta? ¿qué te gusta comer? con eso te enseñamos a armar tu plato tú cambias y va a cambiar todo tu entorno no desaproveches esta oportunidad es de mucho aprendizaje por eso logré mi meta de baja de peso porque lo fui haciendo disfrutándolo no sentí ningún sufrimiento no sé no me sentía castigada porque realmente eran platillos deliciosos armados con lo que me gusta lo que nos platicabas hoy es baby que tú estás acostumbrada a comprarte ropa de tallas grandes que últimamente pues te compraban la ropa de tallas medianas y que tu hija te dijo mamá ¿hasta cuándo? ¿te queda grande eso? sí así es me compré tres vestidos y me los compré talla mediana y me llegaron y me nadan y me dice mamá pero es que ya no eres esa talla es que te quedaste acostumbrada tú ya eres talla chica entonces ahí fue donde donde reaccioné digo sí es cierto me quedé acostumbrada la talla grande cuando la dejé disfruté y aplaudí ¿verdad? pero después me quedé como que en la mediana y bueno como que la acepté ¿verdad? y resulta que seguí bajando y bueno pues ahora soy talla chica y la mediana me nada entonces dense cuenta bajar de peso sintiéndose bien sintiéndose feliz que ni cuenta te des cuando ya eres otra talla porque ni te acuerdas de estarte midiendo porque todo se da solito porque tu cuerpo cuando lo pones en presencia de lo que realmente necesita solito hace su chamba solito no bueno pues vamos a conocer ya en estos días a las personas a las cinco de manera individual sus historias vamos a acompañarlas vamos a tener la sesión con ellas y a todos los demás que van haciéndose de su paquete vamos a dejar unos días para que lleguen a su casa los paquetes y entonces vamos a empezar nuestro reto más allá de la báscula reconcíliate con tu figura van a ser veintiún días donde cada día vamos a estar asesorándote acompañándote desde la mañanita hasta la noche vas a estar bien acompañada entonces pues no sé qué dicen vamos a estar en contacto con nuestros invitados para estar atentos a sus dudas para que lleven su proceso perfecto perfecto vamos entonces estarse muy pendientes porque todos los que paguen el paquete vamos a estar en un grupo en un grupo todos unidos con los expertos vamos a estar acompañando y día a día día a día vamos a dejar pasar unos cinco días porque de dos a cinco días es para que llegue el paquete a tu casa y luego ya empezamos va estarte muy pendiente pues no sé si hay algo más que agregar o terminamos la transmisión ahorita y estamos checando nuestros grupos el auditorio tiene preguntas quisiera saber si el auditorio tiene preguntas cuando inicia esa es una pregunta cuando inicia inicia el próximo lunes iniciamos con la información para que dar chance a que llegue su paquete y arrancamos el lunes vamos a tener prácticamente un curso de inducción ¿verdad? un curso de inducción para que tengan muy claras las herramientas que vamos a necesitar excelente algo más aquí están escribiendo el paquete se paga como si fuera pedido o en pagos es pago con se compra directamente en la liga y es pago con tarjeta de crédito débito y de hecho hay tarjetas que dan la opción de pagar en pagos en los pagos que elija cada quien ya eso es dependiendo de la tarjeta de cada quien además si usas la aplicación Paypal te da la posibilidad de hacerlo en tres pagos va a depender tu forma como lo pagas dice María Esther solo 21 días tiene que consumir para el reto son 21 días y ¿qué creen? vamos a tener una graduación donde vamos a ver los resultados y vamos a tener una ganadora no, no, no esto se va a poner buenísimo Pame se va a poner buenísimo ¿sí? va a haber muchas sorpresas en esa graduación porque un cambio en ellas va a haber un cambio te desinflamas empiezas a dormir mejor puedes ir al baño tú cutis te van a empezar a preguntar ¿qué estás haciendo? te veo diferente es que cuando empiezas a hacer cambios de hábitos se nota se nota exacto así como dijo Adriana Aguilar te van a decir ay te ves más jovencita ¿y vas a decir algo Perlita? sí, sí, sí que la experiencia nos ha indicado que pueden ser de una hasta dos tallas porque te compactas te compactas o sea yo siempre he sido espalda muy muy ancha y cuando hice el el reto fue lo que más me encantó que mi espalda ya no estaba tan grande como que te compactas yo en la foto no sé si vieron mi cara está totalmente pegada a mi cuerpo yo ya no tenía y entonces bueno no tengo mucho pero ya al menos ya salgo entonces sí se nota se nota se nota en tu cuerpo se nota como se desinflama el abdomen entonces lo que hemos visto es que son de una a dos tallas así es Perlita así es así es muy bien y la tema dice que tiene problemas con su audio y que se va a salir y va a entrar ¿cuánto es en pesos mexicanos? dice María Esther un paquete en precios mexicanos sale en tres mil cuatrocientos noventa el paquete que te incluye la Smart Shake que es la bebida sustituto de comida y que es dulce y la sopa de hongos que es un un alimento salado también sustituto de comida sí y hasta axantina que es un antioxidante el más potente para proteger tus células y omega tres omega tres que es indispensable porque forma parte de esa bicapa de fosfolípidos que te mostré en la presentación y que te va a ayudar a desinflamar las células a bajar niveles de colesterol de triglicéridos te va a ayudar a que no no sufra resequedad ocular te va a ayudar a desinflamarte te va a ayudar con el sistema inmune con infinidad de funciones sí que tú necesitas corregir en tu cuerpo ese tiene ese precio tres mil cuatrocientos noventa y aparte incluye este sistema aprobado cien por ciento accionable no es complicado para ti seguimiento personalizado de la mano de los profesionales en la materia comunidad de apoyo apoyo psicológico nutricional vele poniendo esos valores esos costos sí en un taller de balance económico que nos va a dar la licenciada en economía Perla Martínez para mantener tu bolsillo en forma vas a aprender a administrar tus gastos una salud financiera para tu hogar y qué crees qué crees Pame aparte va a haber un taller de renovación de imagen sí vas a estrenar nuevo look con la profesional Anaí Wittron que tenemos que va a darnos este regalo son suplementos de altísima calidad que van a acompañarte en estos 21 días y con un acompañamiento profesional paquete 2 ¿qué te incluye el paquete 2? bueno el paquete 2 incluye una sopa de hongos sí y un Smart Shake ¿qué tiene de beneficios la sopa de hongos y el Smart Shake? que lo contienen ambos paquetes que tienen vitaminas y minerales trae proteína entonces esto es completísimo para tus células no si te puedes imaginar esas células cuando tú le das esos nutrientes esa comida equilibrada la cantidad de agua tu sueño no ya me las imagino haciendo una fiesta una fiesta porque le estás dando todo lo que necesitan es como tú cuando te presentan para que comas no sé una sopa maruchan ¿verdad? que muchos comen por ahí que dices pues voy a tener que comerme esto ¿verdad? o una torta de tamal ¿sí? y de repente te ponen un platillo ¿verdad? un pescado con sus vegetales sus papas gratinadas o ¿qué te gusta de carbohidrato? un poquito de pasta un poquito de arroz ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? te pones feliz cuando te presentan ese plato hasta dices en casa qué rico voy a comer eso dices tú imagínate tus células el pestín que hacen que son las que hacen tu chamba si quiero levantar mi brazo ahí entran las células si quiero pensar ahí entran las células en todo entran mis células ¿sí? entonces checa todo esto que te estamos ofreciendo es oro molido a un precio de risa de risa de verdad ay aquí me están ya contactando por whatsapp de manera personal yo creo que hubo alguien que prefirió de manera personal ya decirme quiero el paquete 2 puedo decir tu nombre autorízame autorízame en tu nombre porque ya me está diciendo Pamela quiero el paquete 2 de manera personal ella estaba en el grupo y quiero preguntarle a ver contéstame lo digo lo digo miren ella les voy a decir algo quisiera ya decir su nombre pero estoy esperando estás en línea en whatsapp ojalá me contestes puede ser que esté pasando eso contigo que estés en el grupo y que estés calladita porque tú dices si quiero pero no sé si decirlo aquí públicamente puedes acercarte de manera personal individual con esa persona que te invitó que te agregó al grupo y decirle si quiero puede ser eso que esté pasando déjenme ver si ya me autorizó todavía no me autoriza decir su nombre pero quiere el paquete 2 entonces pues ya nos quedan únicamente dos lugares para esas sesiones individuales dos lugares que me acaba de decir algo soy Magda Torres Magda Torres muchas felicidades Magda Torres muchas felicidades claro que sí vas por el paquete 2 y vas por esta sesión personal con la licenciada química con la licenciada de nutrición conmigo claro ahorita te ayudo con mucho gusto terminando la transmisión híjole nos quedan dos paquetes nos quedan acuérdense todos los que quieran pero para sesión individual gratis sesión individual con la licenciada química con la licenciada de nutrición y con la licenciada de psicología nos quedan dos ¿se acuerdan? porque dijimos cinco entonces sí claro que sí ahorita ahorita Magda te ayudo ¿cómo ven? dejamos la transmisión aquí ¿cómo ven Claudia? ¿el baby? claro que sí Pame claro que sí Pame y estamos pendientes del chat estamos a sus órdenes para responder todas sus dudas perfecto perfecto pues bienvenida bienvenida recuerden vamos a empezar con esta plática introductoria el lunes entonces estar muy pendientes bienvenidas más allá de la báscula reconcíliate con tu figura gracias felicidades nos vemos el lunes en la primera sesión muy bien excelente excelente bienvenidas a tu nuevo estilo de vida bienvenida gracias 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 gracias